UNO DE LOS PUNTOS MÁS ENIGMÁTICOS, MISTERIOSOS, PERO A LA MISMA VEZ ATRAYENTES DE LA VIDA DE JUAN GABRIEL, ERA SU ESPACIO MÁS ÍNTIMO Y PERSONAL, NUNCA ANTES UNA CÁMARA DE TELEVISIÓN HA ENTRADO AL LUGAR MÁS PRIVADO DE JUAN GABRIEL, SU RECÁMARA. ESTE LUGAR PRIVADO SOLAMENTE ERA VISITADO POR LAS PERSONAS QUE TRABAJABAN CON ÉL, LAS PERSONAS QUE ESTÁBAN A SU SERVICIO Y QUE A SU MISMA VEZ LAS VEÍA COMO PARTE DE SU FAMILIA, Y AQUÍ ESTÁ LA CAMA DE JUAN GABRIEL, LA DECORACIÓN TENÍA UN COLOR PÚRPURA EN ESTE MOMENTO, PERO EN EL TRANSCURSO DEL TIEMPO QUE HABITÓ EN ESTE LUGAR Y QUE VIVIÓ EN ESTA CASA, FUE TRANSFORMADO EN VARIAS OCASIONES, PERO POR QUÉ EL MAESTRO JUAN GABRIEL ELIGIÓ ESTE ESPACIO PARA HACER SU HABITACIÓN PERSONAL, LOS CONSTRUCTORES ORIGINALES DE ESTA CASA Y LA PRIMERA FAMILIA QUE VIVIÓ ACÁ, HABÍA DETERMINADO QUE ESTE ERA EL ESPACIO DE LA SEÑORA DE LA CASA, DE LA DUEÑA DE LA CASA, PRECISAMENTE POR ESTE BALCÓN, EN ESTE BALCÓN QUE DA HACIA EL SALÓN PRINCIPAL DE LA CASA, LE TRAÍAN GRANDES SERENATAS, Y ESTE BALCÓN ERA UNO DE LOS LUGARES PREDILECTOS DEL MAESTRO JUAN GABRIEL, PRECISAMENTE PORQUE AQUÍ EN ESTE PEQUEÑO BALCÓN PODÍA DOMINAR LA MAGNIFICENCIA DE ESTE LUGAR. Y OTRO DE LOS DETALLES DEL GENIO CREATIVO DEL GRAN JUAN GABRIEL, ERA QUE NO SOLAMENTE SU ARTE ESTABA PLASMADO EN SUS CANCIONES, EN SUS TONADAS, EN SUS MELODIAS, SINO TAMBIÉN EN LA DECORACIÓN, PRECISAMENTE AQUÍ EN SU CUARTO DE BAÑO, ESTÁ PLASMADO PARTE DE TODO LO QUE ÉL DISEÑABA, DE HECHO LAS PERSONAS QUE LO ACOMPAÑABA TAMBIÉN SE QUEDABAN MARAVILLADOS DE ESE PODER QUE TENÍA ÉL A LA HORA DE CAMBIAR UN ESPACIO SOLAMENTE CON SU PRESENCIA. Y OTRO DE LOS RINCONES MÁS ESCONDIDOS DE ESTA RESIDENCIA ES EL ESTUDIO, AQUÍ EN EL ESTUDIO PODEMOS APRECIAR MUCHOS DE LOS OBJETOS QUE NO SOLAMENTE ÉL COMPRABA, MUCHOS DE ELLOS FUERON GRANDES REGALOS COMO ESTE PIANO QUE FUE UN REGALO DEL MAESTRO MAGALLANES, EN ESTE ESTUDIO ALBERTO AGUILERA VALADÉS TRAÍA SU LATO Y COMENZABA A ESCRIBIR ELLOS FUERON LOS MÁSES. DE LA MÚSICA EN ESPAÑOL PARA EL MUNDO. SABEMOS QUE AL MAESTRO LE ENCANTABA ESCRIBIR Y QUE LE ESCRIBIERAN Y ESTAR CONSTANTEMENTE EN COMUNICACIÓN CON SUS SERES MÁS AMADOS COMO POR EJEMPLO SU HIJO IVÁN QUIEN TERMINÓ SIENDOLO HEREDERO UNIVERSAL DE SU FORTUNA. NO PODEMOS TERMINAR SIN ESTAR CUMPLIÉNDOLE UN RENDIDO TRIBUTO Y UN HOMENAJE A QUIEN ES, SERÁ Y FUE UNO DE LOS GRANDES DE LA MÚSICA EN ESPAÑOL PARA EL MUNDO. EL MÚSICA DE LA MÚSICA DE AQUÍ REPOSAN SUS RESTOS, ESTÁN PRESIDIENDO ESTE HOGAR. JUSTO BAJO UNA DE SUS IMÁGENES QUE MÁS QUERÍA EL GRANDIDO DE JUARES Y QUE SIEMPRE ESTUVO PRESIDIENDO ESTE HOGAR. SU LUCHA LEGAL. TITA MARVÉS, VIUDO DE MARIO MORENO IVANOVA, ASISTÓ EMOCIONADA PARA RECOGER UN PREMIO MICRÓFONO DE ORO EN LA CIUDAD DE MÉXICO POR PRESERVAR LA IMAGEN DE CANTINFLAS.